Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! ¡Hola, hola, amiguito y amiguita! Es súper genial iniciar este hermoso sábado contigo. Recuerda seguir la huella de Jesús. No pierdas el camino que te llevará a su amor. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy se encuentra en Primera de Reyes 3.9. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así. Dame pues un corazón atento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿Quién hay capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan numeroso? Y la historia se titula Salomón. Salomón se convirtió en el tercer rey de Israel. Su nombre procede de la palabra hebrea Shalom, que significa paz. Por lo tanto, Salomón significa pacífico. Cualidad que lo distinguió como persona, así como a su reinado, pues no fue un guerrero como su padre. Salomón siempre fue bien recordado por los judíos, de tal manera que su nombre aparece una docena de veces en el Nuevo Testamento. Jesús lo citó en el Sermón del Monte como un ejemplo de esplendor respecto a cómo se vestía. La gente asociaba su nombre con la sabiduría. Todos lo reconocían como el constructor del templo y uno de los pórticos del templo lleva su nombre. ¿Cuál fue la clave de la sabiduría y la prosperidad de Salomón? El versículo 3 nos responde. Amaba al Señor y cumplía las leyes establecidas por David su padre. Además, cuando Dios se le presentó en sueño, Salomón admitió su inexperiencia para dirigir a la nación, así como su necesidad de depender de él, afirmó, yo soy un muchacho joven y sin experiencia. En ese contexto aparece el versículo de este día. Y aunque él se consideró inexperto e insensato, mostró que no lo era del todo. ¿Por qué? Porque en su actitud y en su petición a Dios demostró sensatez. No pidió que Dios los rodeara de gente sabia, sino que él mismo tuviera la sabiduría y el discernimiento. Dios se agradó de esa petición. En consecuencia, recibió sabiduría y bienes. Se convirtió en un observador y estudioso de la naturaleza. Fue biólogo, zoológico, botánico, compositor, músico y poeta. Así superó a todos los sabios de su época. Llamó la atención de muchos, tanto así que recorrieron largas distancias para conocerlo y aprender de él. Primera de Reyes 4, 29 y 34. Sobre todo su sabiduría se manifestó en asuntos prácticos relacionados con la conducción del reino. Cuando una persona es realmente sabia, no hace alarde de ello. Sabe cuánto, cómo y con qué transmitir su conocimiento. Su sabiduría no se limitó a asuntos teóricos, sino a cómo conducir su vida. En esta etapa de su vida, Salomón representa a Jesús, a quien de diferentes puntos de la tierra la gente acudió a conocerlo y escucharlo. Querido Padre, gracias Señor por un nuevo día más de vida. Hoy queremos pedirte que así como a Salomón le diste sabiduría, que tú puedas darnos sabiduría, conocimiento, discernimiento, valentía y obediencia, Señor. Hoy nos ponemos en tus manos y queremos agradarte en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan 7 Day. Adventist Shurs en Dear Ministry. reboundization. Herman. ben loforo. usion. Loco. Loco. Loco.